Música Amigos y amigas de Larriero, nos encontramos en el local del Instituto de Estudios Peruanos y en esta ocasión vamos a tener una conversación con un destacado historiador peruanista cuyo nombre es Charles Walker, ustedes ya lo conocen porque conversamos hace un par de años sobre uno de sus libros, Colonialismo en Ruinas, pero en esta ocasión vamos a conversar con él sobre este libro, La Rebelión de Tupac Amaru, que ha sido publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y que es un libro que desde ya recomendamos, pero seguramente la conversación con Charles nos va a permitir que ustedes se motiven más a leer este gran libro. Charles, un gusto conversar contigo. Igualmente, muchas gracias Fabián. Charles, Tupac Amaru es un personaje central de la historia del Perú, pero hay muchos trabajos sobre Tupac Amaru, desde hace muchos años, historiadores sobre todo han abordado desde diferentes aspectos y han dado diferentes explicaciones a la rebelión. ¿Por qué volver sobre Tupac Amaru entonces? Sí, la buena pregunta, la pregunta que me hice a mí, yo también hice. En realidad hay muchos trabajos, se ha aumentado mucho, bueno, son más de un siglo, pero desde Velasco, que fomentó el estudio, y más bien lo que busqué es juntar esos estudios y hacer una síntesis que se dejaba leer, a la vez con algunos argumentos nuevos, ¿no? Pero el libro se hace gracias a los trabajos de Carlos Thelen, Neus Escandel, de él mucho, podría nombrar, debería nombrar 150 personas, que cosas del papel de Puno, del papel de la mujer, que pasaba después, antes, y pude, gracias a esa gran producción historiográfica, hacer un libro que dé una visión un poco más amplia. Ahora, en el libro, una cosa que justo acabas de mencionar y llama la atención, es el rol de Micaela Bastires, ¿no? O sea, porque yo vengo de una generación a la que le enseñaron que Tupac Amaro era un personaje central de nuestra independencia, además, ¿no? Yo estudié en el colegio en la época del general Velasco, y Micaela Bastires también era un personaje importante, pero en el libro se muestra que era algo más que la compañera de Tupac Amaro, ¿no? Este rol de Micaela Bastires, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque tenía un papel fundamental en la logística, y yo soy, somos de la generación de historia militar, sabemos muy poco, en realidad se trabaja poco aquí, se piensa en el, o esas cosas, pero tuve que indagar y leer, y los buenos trabajos sobre Napoleón, las guerras, lo fundamental en la logística, y ella se quedaba en su base, Pampamarca, Tungasunca, al sur de Cusco, y aseguraba que tenían balas, tenían coca, tenían alcohol, se encargaba que pagábamos a los soldados que tenía, mientras que Tupac Amaro se movía entre esa base, el sur, después al Cusco. Eso es fundamental, y tuvo una capacidad notable en esto, asegurar esa parte. Ahora, pero no solamente era un rol logístico, sino era también, compartía el liderazgo, ¿no?, y cuando en algunas de las cartas que se citan, lo que uno ve es, además, a alguien llamándole la atención a Tupac Amaru, por ejemplo, cuando está en Puno y no regresa, ¿no? Sí, por eso muchos han tratado como la mujer pesada, que hay pobre, el pobre está luchando, ella está en casa reclamando, reclamaba, y era más bien apurarse que estaban en peligro y atacar cuanto antes de Cusco, antes de la llegada de los realistas, y tiene razón. Así que se nota esa preocupación por la misma lucha. Bueno, en relación al tema de los, pasando al tema de los recursos, que es otro tema que atraviesa todo el libro, o sea, tú mencionas, además, toda esta larga marcha, no solo de los rebeldes, sino de los realistas, desde Lima, ¿no?, y el estado ya, no voy a decir, casi catastrófico de las tropas, cuando estaban en Puno, ¿no?, que es uno de los momentos más dramáticos para el lado realista, ¿no? ¿Por qué es que recién estamos mirando en la historia esta dimensión, que, claro, cuando uno lo lee, dice, es absolutamente lógico, estaban peleando en las punas, ¿no? Claro. Bueno, en parte creo que es porque no suena como tema importante, uno dice, el asesor, voy a hacer sobre las municiones, o qué comían, pero pensándolo bien, aproveché a leer, por ejemplo, los buenos libros sobre la Segunda Guerra Mundial, eso es fundamental, qué comían como provisiones, y esa cosa, creo que en general, la historiografía de peruanos nos hace falta ver mala cultura material, como qué comían, qué consumían, quién servía, esos tipos de cosas lo encontré, es muy difícil encontrar fuentes. Claro, es como que hemos estado muy impregnados en la idea del personaje, ¿no? Exacto. Y el personaje es una suerte de superhéroe. Exacto. O los grandes procesos. Exacto. Y leer por abajo por qué consumían, todo eso, me parece bien fundamental. Ahora, hay otro tema que a mí me ha impresionado mucho en el trabajo, y es el tema de la relación entre Tupac Amaru, la Iglesia y su fe, y sus creencias, digamos, ¿no? Porque, claro, uno ve a un personaje que ha bebido de la ilustración, que es un personaje ilustrado, pero que está atrapado en una visión sagrada, finalmente, del mundo, ¿no? Bueno, y tú lo planteas, ¿no? O sea, tú planteas la dificultad de Tupac Amaru para confrontar a la Iglesia. Claro, es una trampa para él, porque no puede enfrentar a la Iglesia, pero la Iglesia lo enfrenta. O sea, el obispo de Cusco, Moscoso y Peralta, gran personaje en el libro, un personaje fascinante en la historia peruana, lo enfrenta en el sentido que la excomunicación, la convulgación, lo saca de la Iglesia. Y es curioso, porque en la carta de Tupac Amaru es donde más se ve dolor. No cual es que la muerte de los suyos, de parientes, de los peligros, pero dice, yo soy un buen católico. Y más bien dice, yo estoy peleando para que mis indios, y así son los términos que usan, sean buenos católicos, por la explotación. Eso le da un choque y lo separa. La gente tiene miedo, es un hereje. También el obispo obliga a su cura a quedarse en la zona rebelde. Y eso permite que los rebeldes nunca controlen 100%, porque Tupac Amaru es incapaz de atacar a la Iglesia. Y no permite tocar un cura, aunque eran realistas haciendo propaganda en contra. Claro, eso es una cosa también que uno lo llama la atención cuando uno lee el libro, ¿no? Porque es esta convivencia entre quienes eran el bastión realista en toda la zona rebelde y los rebeldes, ¿no? O sea, y es prácticamente una convivencia cotidiana, ¿no? Claro, su presencia hasta hoy en día, o sea, uno va a los pueblos de Cusco al Puno, la presencia de la Iglesia es mucho mayor que del Estado. En ese entonces, sobre todo, las tremendas iglesias tan bellas, que tienen una zona en provincias altas, comparado al Estado en un corregidor que venía a cobrar tributo. Esto fue un gran... fue una trampa para Tupac Amaru, de alguna forma. Ahora, otro personaje fascinante en esta historia es Arechi. Sí, sí. ¿No? Que justamente... Sí. Porque uno lo que ve en el libro se expresa con mucha claridad por la forma en que tú construyes el relato, ¿no? Que no solamente tenías una guerra de rebeldes versus realistas, sino una confrontación entre Arechi, que era un pueblo de los duros, y el obispo Moscoso, ¿no? Exacto, el obispo Moscoso, ¿no? Y claro, finalmente triunfan los duros. Sí. ¿No? Y los duros plantean, esto tiene que cambiar drásticamente. Claro, sí. ¿No? ¿Cuál es el...? Pero ¿quién gana finalmente? Bueno, en tu lectura. Porque, claro... Sí, en realidad, no... Eso es el comienzo de una división mayor, que por un lado se ve en la independencia, los realistas de división de liberal y más conservadores, pero también es una... continúa en la república, porque ¿qué hacemos con los indígenas? ¿Sigue tributo o no? O sea, es un debate que sigue hasta 1840, 1850. Porque los duros, Areche, tiene una visión de devastador, de quitar, de no permitir quechua, de obligar que sean sujetos españoles, que es una utopía, o sea, es un mito, es imposible. No, pero es una política de genocidio cultural, tú lo dices, ¿no? Exacto, de genocidio cultural, exactamente. Pero si uno no invierte en el genocidio cultural, es imposible. O sea, tendrían que ir a mandar gente, obligar a español, y obviamente sobrevive quechua, se sigue leyendo Garcilasto, los famosos bailes y música inca, sigue. O sea, incluso historiadores creo que han, como la mía de Areche, son tan drásticas, las han resaltado mucho, pero nadie va a ver que son un fracaso total. Claro, ahora, no solamente se plantea el genocidio cultural, que bueno, a la larga no funciona, aunque sí tiene un efecto importante, ¿no? Porque se termina de desestructurar el orden que ya estaba en crisis, ¿no? Exacto, el pacto colonial, digamos. Pero lo que sí, lo que también llama la atención en el desenlace final, no vamos a contar la historia, porque todo el mundo conoce bastante bien la historia de cómo termina Tupac Amaru, es esta insistencia en prácticamente desaparecer a los Tupac Amaru, a la familia, ¿no? Y viven con el fantasma permanentemente, ¿no? Claro, de un miedo que vuelven, están viendo, hay rumores que están por todos lados y mandan al exilio a la familia. Por ejemplo, el medio hermano es una historia fascinante que no se ha trabajado bien, que no tuvo nada que ver en la reunión, lo meten preso. Juan Bautista. Juan Bautista, exacto. Y al final lo mandan a África, o sea, tiene una vida, Cusco, Lima, Callao, preso en Callao dos años, un viaje durísimo a España, incluso cuatro veces en Río, se malogró el barco, está atado ahí quemándose, llega a África, al final lo mandan preso a Cádiz, lo mandan a África. Y regresa. Y regresa a Argentina en 1822 como héroe. Y nunca vuelve a Perú, muere poco después. Además, era el momento en que Belgrano planteaba... Exacto. No, el de la monarquía. ...una visión inca, una monarquía inca. Y lo que pasa es que en realidad la gente cree que era mentira, que un medio hermano que llega a escribir sus memorias y sus memorias se dejan leer, son increíbles. Pero en general, a todos los demás también prácticamente, o los matan. Sí. ¿No? Sí. Pero el fantasma de que siguen apareciendo en otras revueltas permanece, ¿no? Sí, tiene mucho, mucho miedo de eso. Sí, hay muchas familias que no tienen nada que ver. O sea, están encontrando primos lejanos que ni sabían del evento, pero culpables. Vamos a hacer un corte y volvemos en un instante. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!